¿Ya conoces en qué consiste el Proyecto de Cooperación Internacional ASR4WS? A continuación te lo contamos. El Consorcio Internacional compuesto por la Agencia Empresarial Holandesa, Socios por el Agua, el Instituto de Investigación Holandés de Agua y Subsuelo del TARES, el Centro de Investigación Holandés de Agua KWR, la Fundación Colombiana Herencia Ambiental Caribe y la Comercializadora Internacional de Bananos, Banasan. Buscan la mejora de la seguridad hídrica a través de la implementación de técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos en el delta del Magdalena, Colombia. El proyecto se centra en la zona bananera, que está situada entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Aquí, en la época lluviosa, hay suficiente agua y excedentes de agua, mientras que en la época seca falta agua para todos los usuarios, incluyendo los cultivos y también la biodiversidad. Además, las aguas subterráneas son salinas, con lo cual la calidad del agua no es apta para estos cultivos. El objetivo del proyecto es hacer un estudio de viabilidad en una finca bananera para ver si las técnicas de recarga artificial de acuíferos y recuperación de agua serían aptas para estas fincas. A largo plazo, el objetivo es ver si replicar estos sistemas de recarga artificial en varios lugares en la cuenca puede ayudar a restaurar el balance hídrico. Desde la Fundación Herencia Ambiental Caribe, estamos apoyando este proyecto de recarga de acuíferos, tratando de insertar el proyecto dentro de la gobernanza de la región. Nuestro rol es poder generar los acercamientos entre las diferentes instituciones públicas, privadas, para que este proyecto sea sostenible en el largo plazo y esté insertado dentro de las políticas del país, dentro de las políticas de sostenibilidad de Banasan y dentro de los requerimientos que tiene el planeta en relación con el agua y la biodiversidad. Banasan es una empresa comprometida con el uso sostenible del agua. Por este motivo, la compañía es un socio activo del proyecto, contribuyendo con recursos para su ejecución. Además, nuestras fincas son uno de los beneficiarios de las actividades contempladas dentro del proyecto. Con esto buscamos afrontar los retos climáticos y fortalecer la producción de banano y los lazos de cooperación con nuestros aliados nacionales e internacionales. Gracias. 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 Gracias.